en la primera secretaria de prensa negra abiertamente lesbiana en historia de la Casa Blanca. La nueva portavoz de Joe Biden sustituye a Yemsaki que deja la residencia presidencial para ser presentadora de la cadena MSNBC. Casi un siglo ha tenido que pasar para que uno de los cargos más destacados de la prensa en Estados Unidos, el del portavoz del presidente, también conocido de manera oficial como secretario de prensa de la Casa Blanca, haya podido tener como imagen de diversidad de una mujer negra. El cargo de secretario de prensa existe desde 1929 bajo la presidencia de Herbert Hubert hace ya 93 años. La primera mujer en el cargo fue Didi Myers en 1993 durante la presidencia. El demócrata Bill Clinton de los 35 secretarios de prensa que ha tenido Estados Unidos, un total de siete han sido mujeres, cinco de las cuales han asumido el cargo desde el año 2017, hace pues casi nada. Y por eso entonces quiero saludar en este momento a nuestro primer invitado del día, el es Robert Valencia, analista político y miembro de conectasa.org. Gracias, Robert, por estar con nosotros en directo a América de Francia 24. Y le pregunto entonces, la primera portavoz negra, ¿por qué hasta ahora? Y pues lo que representa, ¿no? La llegada de Jean-Pierre al portavoz de la Casa, ser la portavoz de la Casa Blanca. Bueno, hasta ahora no sé por qué, es decir, el hasta ahora esa es una de las grandes incógnitas, el gran hecho es que ha ocurrido, es decir, que es un hecho y que es un un suceso muy importante, no solamente por el las capacidades que trae Karine Jean-Pierre, porque obviamente ella no es una desconocida dentro de la política, por lo menos dentro de la política demócrata en Estados Unidos, sino la historia, el bagaje que ella tiene, como tú lo acabas de mencionar, es la primera mujer negra en ocupar en ese cargo, pero no solamente siendo mujer negra, sino también mujer inmigrante, nació en Martínica de padres haitianos, sus padres son personas que han trabajado en, digamos, en trabajos regulares, no han trabajado con el gobierno, ella sí logró escalar estos cargos gubernamentales, siendo también parte de la campaña de John Edwards en la campaña presidencial en el 2004, y así fue ascendiendo, también participó en una organización importante aquí en Estados Unidos que se llama Move On, que es una plataforma para futuros o prospectos políticos en Estados Unidos, hasta llegar al cargo que actualmente tiene, es decir, que si vemos la historia de Karine Jean-Pierre, pues es una historia fascinante, si se quiere ver dentro del sueño americano, que siempre ha sido, ¿no?, esta filosofía que se adopta de las personas que vienen de otros países para ocupar un cargo tan importante como este, así que ella es el perfecto ejemplo de esa historia. Y sería, digamos, también como la segunda, después de la vicepresidenta Kamala Harris, ¿no?, como toda esa historia, después de que viene de una familia de migrantes y todo lo que estamos contando también con Jean-Pierre, pero también, Robert, ella es la primera mujer abiertamente homosexual, ¿qué mensaje quiere entregar el gobierno de Joe Biden a la población? Me parece que lo que se está tratando de hacer aquí es de demostrar la importancia de la representación. Evidentemente, Jean-Pierre tiene, digamos, las credenciales para ocupar este cargo que va a dejar James Saki. Obviamente, como se dice coloquialmente, son zapatos difíciles de llenar. Va a tener un trabajo bastante complicado, precisamente por lo que representa Saki, que fue esta figura conciliadora, que explicaba muy bien temas muy complejos, obviamente, más allá de los dimes y diretes con los corresponsales de Fox News, que es la cadena adversa ideológicamente a la actual administración, etcétera, etcétera, pero indudablemente la figura de Karine Jean-Pierre es una figura importante por la representación, y no solamente Karine Jean-Pierre, lo que hemos visto en los últimos años, o por lo menos en este año de administración, como tú lo acabas de mencionar, el hecho de Kamala Harris siendo una figura preponderante dentro del partido, también la figura de Ketanji Brown Jackson, la primera nominada afroamericana para la Corte Suprema, es decir, lo que estamos viendo aquí es una administración que está comprometida en resaltar la importancia de la representación de aquellas personas que no han tenido un papel importante dentro de la política estadounidense. ¿Qué tiene por delante Karine Jean-Pierre y qué se le destaca en todo su recorrido y todo su trabajo para llegar a este cargo tan importante de ser la portavoz de la Casa Blanca? Yo creo que para mí uno de los retos más importantes será el de explicar a detalle, y yo creo que eso es algo que de alguna manera se le ha hecho difícil a la administración, es resaltar los logros en medio de una popularidad que sigue en descenso. Lo que ha hecho Jen Psaki, por ejemplo, es explicar políticas un poco más complejas. Obviamente tendrá que enfrentarse a la prensa ante preguntas muy difíciles, especialmente con el tema de Ucrania, por ejemplo. El tema de la inflación también es otro de los temas que ella va a tener que enfrentar y explicar, porque como bien lo hemos visto, este rol de la secretaria de prensa o el secretario de prensa con la prensa, pues de alguna manera lo que más se resalta no solamente no es el mensaje que se quiere dar, sino este rol antagónico que tiene la secretaria o el secretario con los medios de comunicación, especialmente medios de comunicación, como lo acaba de mencionar, medios de comunicación que no son, digamos, de la misma corriente política, en este caso Fox News o afines, ¿no? Estos grupos conservadores, estos medios conservadores, y obviamente presentarse como esa figura conciliatoria que explica las políticas del presidente Joe Biden, pero que también tratará de, no sé si evitar ese rol antagónico, dado precisamente que Karim Champier tiene una historia de rifirrafes con Fox News, anteriormente incluso llamaba a la cadena Fox News como una cadena racista, o sea que ya estamos arrancando en ese aspecto con el pie izquierdo, porque yo sé que Fox News le va a recriminar esos comentarios y precisamente por la presencia de Fox News en las ruedas de prensa, obviamente esto se va a traer a colación y lo que vamos a seguir viendo precisamente es ese antagonismo que siempre prevalece en las redes sociales cuando James Sackley se enfrentaba a Peter Doocy, que era el comentarista o es el reportero corresponsal de Fox News en la Casa Blanca. Ese va a ser uno de los roles más difíciles y también el de resaltar, el de mejorar la imagen de Joe Biden de cara a las elecciones del 2022 que según dicen las encuestas, posiblemente los demócratas pierdan curules de aquí a noviembre y sean los republicanos que puedan hacerse a la mayoría del Senado y posiblemente puedan recuperar la Cámara de Representantes, pero todo está obviamente en entredicho y vamos a ver qué ocurre en los próximos meses. Gracias.